El gobierno de Donald Trump anunció el martes el fin del programa DACA, instaurado hace cinco años por decreto del expresidente Barack Obama, y que daba estatus legal a inmigrantes indocumentados llegados a Estados Unidos cuando eran niños. Para tener un sistema legal de inmigración que sirva a los intereses nacionales, no podemos admitir a todos los que quieran venir aquí. Es así de simple. Esa sería una política de fronteras abiertas y los estadounidenses han rechazado eso. El programa DACA establecido en 2012 brindó estatus legal por dos años, renovable, a unos 800 mil jóvenes inmigrantes. Sessions argumentó que le ha quitado trabajo a miles de estadounidenses. A las afueras de la Casa Blanca, activistas se manifestaron para apoyar a los llamados dreamers. Yo tengo muy pocos recuerdos de nuestro país, que es México, y realmente no sé a dónde iremos. Se estima que más de 600 mil mexicanos están en el programa DACA. Ahora la administración de Donald Trump dejará que los permisos caduquen, sin renovarlos ni emitir nuevos. Y a menos que el Congreso apruebe una nueva legislación, los dreamers volverán a estar ilegalmente en el país.